Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, buenas noches. Aquí comienza un nuevo programa de Tarjeta Roja, hoy para repasar mucho. A propósito de, bueno, temas que ya están vinculados con la campaña. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de una propuesta, que es lo que plantea el sector del Partido Nacional, con Álvaro Delgado y con Valeria Ripolli, que tiene que ver precisamente con una especie de becas o de incentivo económico para los quintiles más bajos, en este caso, para poder terminar el bachillerato, quinto y sexto año respectivamente. Vamos a estar hablando sobre eso. Hicieron propuestas sobre educación, además, a propósito de esta fórmula nacionalista en esta semana, en donde, entre otras cosas, se destaca, por ejemplo, la universalización de las escuelas de tiempo completo en todo el país. Vamos a hablar también de otro tema que está referido con la campaña y que está referido porque en octubre vamos a tener un plebiscito a propósito de eso, y es el de la reforma de seguridad social. Porque en el final de la semana anterior, Carolina Cose, la candidata a vicepresidenta del Frente Amplio, anunció finalmente que después de haber firmado en su momento para que se pudiera llegar al plebiscito, ahora no va a votar la papeleta que está impulsando el PICNT y algunos partidos del Frente Amplio. Bueno, esto obviamente ha generado todo tipo de repercusiones en la central obrera, en la interna Frente Amplita y obviamente también repercusiones, en este caso, en el oficialismo, respondiéndole a Cose sobre esto. Vamos a estar viendo cuál es la opinión también de los chiquilines hoy, del lado del oficialismo y obviamente del lado del Frente Amplio, teniendo en cuenta que hoy en el Frente Amplio tenemos dos chiquilinas que representan al mismo sector político frente amplista, el movimiento de participación popular, y que en este caso puntual, el de la reforma de seguridad social, el MPP no está respaldando esto. Ya que la estaban mostrando, quédense con esa imagen porque saludo a las dos. Empiezo por Eugenia, bienvenida, ¿cómo anda? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, por suerte. Bueno, me alegro. Agustina, volviendo después de un tiempito, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Sí, bueno, algunas responsabilidades no me dejaron venir los jueves anteriores, así que un placer volver. Bueno, muy bien, ¿estabas militando? Sí, teníamos un par de reuniones. ¿Responsabilidades políticas eran? Responsabilidades políticas que no se podían postargar, así que tuve que sacrificar el programa, pero acá estamos. Bueno, como ocurre normalmente, ¿no? Cuando hay responsabilidades políticas no pueden venir al programa, eso está claro. Del otro lado, Marcel Rossi, bienvenido, ¿cómo anda? ¿Todo bien? ¿Todo bien, usted? Muy bien, muy bien. ¿Estará contento porque ganó Racing en la Sudamericana? Bueno, eso te iba a decir. Racing Argentina. Ganó Racing, ganó Peñarol. Muy bien, estás bien. El I de vuelta acá está fluyendo. Está fluyendo el I de vuelta. ¿Cómo andás, Gonzalo? ¿Todo bien? Buenas noches, Nico. Volviendo también. Tuve cosas de la política. ¿Volvés vos y vuelves el Community Manager también, no? Allá Lucio. Allá está Lucio. Atrás de cámara que siempre está mostrando y que está grabando, además. Bueno, muy bien. Eso después etiquetame, ¿eh? Bueno, vamos a comenzar. ¿Les parece? Lo hacemos con la presentación del primer tema. Dale. La cantidad de muchachos que no terminan el liceo en nuestro país. Es un problema, es un problema grande. No podemos pensar en ser un país desarrollado y el más desarrollado de América Latina si no cambiamos ese paradigma y ese guarimo. Y en otro lado funcionó. Y nosotros vamos a generar un sistema para los dos quintiles primeros. El primer y el segundo quintil, que son los más pobres del Uruguay. Un premio económico a los muchachos que terminan el liceo. Con respecto a la propuesta de los premios, parece más un manotón de ahogado, ¿no? Una campaña electoral que no tiene mucha cosa para mostrar en términos de avance en materia de educación. Lo que sí uno ya sabe o ya sabemos es que los mecanismos de incentivo a través de premios económicos tienen algunos efectos que pueden ser buenos en el corto plazo. Es decir, más estudiantes terminan, pero que son malos en el largo plazo. Es decir, que habilitan muchas fugas hacia cosas que no son deseables. Competencia desleal, que los estudiantes opten por cosas que no les interesan, pero que son más fáciles. Es decir, hay en la literatura internacional, en los que estudian estos temas, ya evidencia de que buenos sistemas de becas son mejores que sistemas de premio, por más refinados que sean. Bueno, una propuesta que estaría teniendo un costo inicial de aproximadamente unos 32 millones de dólares para sumarle algún dato más a esto que está proponiendo Álvaro Delgado. Esto para una primera etapa se podría llegar a duplicar, dicen, en cuanto al costo, si esto da resultado y se vuelve a replicar. Para tener en cuenta, estamos hablando de un incentivo económico para los quintiles más bajos, para la familia de los quintiles más bajos en este momento, para que puedan terminar esos liciales el quinto y el sexto año de bachillerato. ¿Por qué son aproximadamente unos 6.000 dólares por cada alumno? Porque cada cuenta que se hace da aproximadamente unos 5.900 dólares en el total final, porque se dan unas 13 unidades indexadas aproximadamente para el primer caso, para terminar el quinto año, y unas 26 para terminar el sexto año del bachillerato y en ese caso haber terminado de forma completa la educación secundaria. Esto es entonces lo que está proponiendo Álvaro Delgado con su fórmula, junto a Valeria Ripoll, y que en esta semana tuvieron lanzamientos de temas vinculados a la educación. Vamos a empezar con Gonzalo, que es del Partido Nacional, para de alguna forma, bueno, cuáles son tus primeras conclusiones a propósito de esta propuesta y también lo que escuchábamos recién de Pablo Calliani, ¿no? Vinculado, como siempre, a la educación y en este caso también al Frente Amplio, de alguna forma titulándolo como un anotazo de abogado en el medio de la campaña. Primero, celebrar que hay propuestas. Un candidato que tiene propuestas, porque todavía Yaman Duorsi no ha salido con ninguna propuesta al momento, y tenemos a la fórmula Delgado Ripoll, que semana a semana están saliendo en conferencia de prensa. Esta conferencia de prensa anunciando este bono fue el miércoles pasado, pero entiendo que van a salir semana a semana a comunicar cuáles van a ser parte de las propuestas del programa de gobierno. Creo que eso ya es destacable. En cuanto a la propuesta, como todo es un plan piloto. Sabemos que una de las principales problemáticas que tiene el Uruguay hace mucho tiempo ya es la deserción estudiantil. ¿Y en dónde es que están los jóvenes que no terminan el liceo, que no terminan el bachillerato completo? En los quintiles más pobres, el quintil 1 y 2. Que si bien se ha avanzado y se han mejorado los índices de culminación del liceo, ahora estamos en el entorno del 52% de los jóvenes que cursan el bachillerato lo terminan. Anteriormente era alrededor del 47%. La expectativa era poder llegar al 60%, todavía no se ha logrado, y esto es un empujón, una inyección económica, como una herramienta para poder lograrlo. Pero si vamos a los quintiles más bajos, el egreso está en el entorno del 32%. Es decir, el 32% de los jóvenes del quintil 1 y 2 de ingresos no terminan el liceo. Estamos hablando de que 7 de cada 10 jóvenes de los quintiles más pobres no culminan la educación básica que es el liceo, no terminan el sexto liceo. Y esto, si lo ponemos a comparar, estamos hablando de 6.000 dólares por joven, de alrededor de 35.000 jóvenes, que estamos hablando alrededor de 32 millones de dólares anuales. Yo creo que es importante financiar la educación. Y esto es una medida que no va a ser la única, obviamente, ¿no? Estamos hablando de que el miércoles se anunció la universalización de la educación también en aquellas escuelas y liceos que estén en las zonas en donde está esta población objetivo para, como una herramienta de apuntar a la comunidad, al continuo de la educación durante todo el día, que eso ha generado y ha beneficiado a que los jóvenes puedan terminar el liceo y la educación básica que es de primero a sexto liceo. Pero el Estado hace una inversión que termina siendo un gasto en las cárceles, por ejemplo. 187 millones de dólares anuales cuesta los reclusos, los privados de libertad, que son alrededor de 15.000 en el Uruguay. Si nosotros vemos que las personas que terminan delinquiendo son, en su mayoría, jóvenes, que se encuentran en su situación sociocultural, fuera del ámbito educativo y de esos lugares que los protegen de no terminar cometiendo delitos, si nosotros apuntamos a invertir en esos jóvenes para que no delincan, para que no estén en esos círculos que terminan generando este tipo de delitos, yo creo que va por ahí. Y podemos criticar un poco la medida, pero lo más importante es aplicarla. Esto es un plan piloto de dos años, que en el caso de que funcione, y se va a ver obviamente en los resultados, poder inyectarle mayor dinero a eso. Yo creo que no he escuchado tampoco de Orsi, por ejemplo, candidato de la oposición. Tenemos un programa único del Frente Amplio, capaz que no lo conocés. No he escuchado a Orsi criticar esta propuesta. O sea, no salió a hablar de esta propuesta ni salió a decir que estaba mal. Carolina Cosa, por lo que tengo entendido, acaba de contestar hoy, o acaba de hablar hoy a propósito de eso en Tacuarembó. En la visita de San Gregorio, hoy ahora hubo una conferencia a la hora de tarde, pero me llegó muy sobre la hora de llegar. Pero está bueno, y para terminar, está bueno que si se dan estos temas, si se debate y se proponen ideas, los candidatos digan su postura. Si están a favor, están en contra. Bien, vamos a recordarle a la gente, porque me olvidé de decirlo antes de pasarle la palabra a Gonzalo, que estamos preguntando esto, ¿no? Si estás de acuerdo, qué te parece esta propuesta de Álvaro Delgado. Lo estamos haciendo en el arroba, tarjeta roja, BTV, tanto en Instagram como en X. Eugenia, ahora sí, vos. No, bueno, por un lado recordarle a Gonzalo que nosotros tenemos un programa único y que ahí tenemos varias propuestas en cuanto a educación y que los candidatos están con el programa único del Frente Amplio, que fue votado incluso antes de que supiéramos quién iba a ser nuestro candidato, que es Yamandú. Así que nada, eso es una cosa para que anote, porque en realidad sí tenemos propuestas en cuanto a educación. Después, una cuestión que es esto de este tipo de propuestas que se plantean como innovadoras son moneda corriente en las campañas de derecha. O sea, ya lo vimos con Talvi la campaña pasada cuando se propuso hacer esos 136 liceos modelos. A mí lo que me llama la atención es que plantean cosas así, siendo gobierno, pudiendo haberlas hecho, y que en realidad lo que muestra es que no tienen nada para mostrar en términos educativos. Como no hicieron nada que triunfó en cuanto a educación, ahora vienen a plantear estas cosas. Eso, olvidándose que es un gobierno y que podrían haber hecho varias. Esto además, esta propuesta, demuestra que tienen un desconocimiento con la realidad que tienen los gurises y las gurisas y que nuevamente plantean hacer algo en educación sin consultarle a los actores que son parte qué es lo que debería suceder. Yo creo que lo que es claro acá es que hay que atender a las adolescencias más vulnerables y que tenemos que garantizar, sí, la trayectoria educativa. Yo creo que lo que sí, esta propuesta es como bastante descabellada porque se plantea dar un premio al finalizar y no como plantea el Frente Amplio, que era una cuestión mensual, de mes a mes. Y esto habla de un desconocimiento porque, en realidad, de un desconocimiento de querer seguir perpetuando aquella realidad de los jóvenes que no pueden continuar, porque los gurises que no pueden, que no terminan en el estudio, es porque no tienen las necesidades básicas cubiertas, porque no tienen con qué calzarse, con qué vestirse, porque no tienen un plato de comida, porque se les llueve la casa. Entonces, es como un poco loco suponer que, bueno, si terminan, les dan un premio. Cuando, en realidad, lo que hay que hacer es garantizar la continuidad mientras están cursando. Y eso es lo que hacía el Frente Amplio, dar una beca de forma mensual y ellos dicen, bueno, como la derecha, como todas las propuestas meritocráticas, decir, bueno, si llegás al final, que no sabemos cómo, nosotros te damos este premio. Pero, en realidad, de fondo, hay una cuestión ideológica. Nosotros creemos que las trayectorias se tienen que acompañar desde el primer momento y esto es una forma, de forma mensual. En realidad, la derecha plantea esto y es como, bueno, sálvense quien pueda y cuando lleguen, si es que alguno puede llegar, les damos una recompensa. Me parece que es bastante... No me sorprende de la derecha, pero sabemos para quiénes van a terminar siendo y, en realidad, es poco honesto cuando, siendo gobierno, no garantizaron la continuidad de la educación del pueblo. Bueno, Marcela, ¿a vos qué te parece? Porque habló de ideología política acá, Eugenia, en su postura. Sí. ¿Está prendido el aire? Porque yo siento un frío que parece que estamos en la Rusia comunista, ¿no? Digo, hablamos de izquierda, derecha hoy en día y yo no creo que el mundo se siga manejando en esos términos. Digo, no voy a entrar en un debate filosófico, pero... No, no, el mundo pasa por otro lado y, bueno, yo creo que esa es la gran falencia que tiene el Frente Amplio, que sigue viviendo el mundo como antes de la caída del muro de Berlín. Andá el tema, Marcela, porque creo que no tenés nada para decir y que estás desviando. No, estoy dando una introducción a lo que voy a decir, porque después de todo lo que dijiste hay que, por lo menos, situar en contexto a la gente. Déjame decirte, Marcela, antes de que sigas, que ahora me acaba de confirmar la producción. Cosi acaba de decir esto, entre 14 minutos, que esta propuesta parece una propuesta demagógica. Este es el título que me da la producción de lo que hace instantes dice Cosi, porque vos decías hoy, Gonzalo, no escuché a Yaman Duorzi contestar sobre esto o hablar sobre esta propuesta. Bueno, se la consultaron ahora a la fórmula y la que contestó fue Cosi diciendo esto, que parece una propuesta demagógica. Y habría que ver por qué cree que es una propuesta demagógica, porque uno puede ponerle títulos a las cosas, pero si no a argumentos serios, creo que el título queda en la nada. ¿A vos qué te parece? Yo creo particularmente que la propuesta, si bien... Primero, felicito el hecho de que estemos debatiendo esto y que estemos debatiendo propuestas, y propuestas claras, porque vos hablás del programa de gobierno, y muchas veces sabemos que tanto en lo que es la coalición como en lo que fue el Frente Amplio, el programa de gobierno termina siendo un papel a la derecha que nadie lee. Y es una realidad del sistema político de que comunica mal las propuestas que tiene. Porque nadie se sienta a leer un programa de 80.000... Que ese es otro tema. Bueno, pero a lo que voy es, no argumentemos con... Tenemos un programa de gobierno, cuando tenerlo, que no lo lea nadie, es la misma nada. A lo que voy es, que se está comunicando en plena campaña que hay un plan piloto, como dijo Gonzalo. Que podemos estar de acuerdo o no, ya es otro tema. Yo particularmente creo, y estoy a favor, de que tienen que haber propuestas motivacionales para la gente. Ahora, que hay circunstancias a atender antes que esas propuestas, capaz que estoy un poco más de acuerdo con ustedes, en el sentido de que yo por lo menos soy de los que creen que tiene que haber un acompañamiento mayor durante la trayectoria, y no un premio al finalizar, porque yo por lo menos no, en su momento, no entendía que era ese mensaje que tenía que haber la coalición, y voy a mantener ese mensaje, y es, acá no tiene que haber un premio, y te doy la comida y come de mi mano. Porque a la larga lo que estamos haciendo es jugar con una necesidad, jugar con los estudios, y creo que no es así. Que tiene que haber un shock, sí. Ahora, además del shock, creo que tiene que haber un acompañamiento estructural de lo que es la carrera del estudiante. Y incluso, voy un paso más allá y digo, ¿el sistema educativo tiene la solvencia como para estructuralmente acompañar a los estudiantes? Porque capaz que incluso te digo que tendríamos que haber ido, se tiene que ir hacia, no una transformación educativa, sino a pensar un modelo nuevo de educación para el Uruguay, y seguir modelos, como yo entiendo que es mucho mejor el alemán, que te diferencia en base a el contexto socioeconómico, y a raíz de eso se te da el enfoque particular. Entonces, creo que el problema es mucho más grave, incluso voy más allá y digo, hay una educación de la que nunca hablamos, y es la educación que tienen en la escuela militar, por ejemplo. Hay un prejuicio enorme con la escuela militar, y en la escuela militar se sabe lo que cada estudiante está pasando, la realidad, y el por qué hace las cosas y por qué no las hace. En el liceo público en el Uruguay, en el sistema educativo que se rige bajo ANEP, y en coordinación con el Ministerio de Educación y Cultura, esa realidad no se palpa tan fácil y es mucho más, y creo que es una de las causas de por qué hay tanta separación del estudiante con la educación, de que no siente un arraigo directamente con las personas que están a su alrededor. Creo que el problema es mucho más grave, y que en esto sí la escuela militar es un ejemplo. Perdón, Eugenia. Agustina, ¿a vos qué te parece? A mí me parece, hoy escuchaba a Gonzalo Baroni, que estuvo en un programa en la mañana, y decía, cuando le preguntaron cómo se iba a llevar acá, dijo, bueno, eso es una promesa de campaña. Así que, tampoco sé si da para discutirlo tanto, porque capaz que llegamos y, como dice Marcel, las propuestas de campaña son un cero a la izquierda y se dejan de lado, como ha hecho este gobierno, y acá Marcel viene a confirmar, y no pasa nada. Entonces, me parece igual lo mismo que Eugenia, que en realidad hay que diferenciar este premio de las becas, las becas llevan un acompañamiento, un saber qué le está pasando a ese chiquilín, un hacer que ese chiquilín siga yendo, un hacer que ese chiquilín tenga un par de championes. Eso con este gobierno, se terminó este gobierno, recortó 10.000 becas cuando entró, y Marcel recién hablaba de financiamiento, capaz que pueden usar el financiamiento de las becas que se suspendieron en 2020 y 2021, que es de 400 millones de dólares, capaz que esa plata les puede llegar a servir para darles 6.000 dólares. ¿Casi se refirió a eso también, no? Sí, al que sobreviva, ¿no? Porque es esto, es, yo te recorto, durante todo este periodo de tiempo, estos dos años que a vos te va a llevar, terminar quinto y sexto año de liceo, yo no te garantizo que vos tengas todos los meses las becas, por ejemplo, de Uruguay Estudia, que eran de 8.000 pesos hasta 2019, pero que ahora son de 4.000, o sea, pasaron a la mitad, yo ya te dejo de garantizar eso, el Estado se retrae de los barrios, ya no, la policlínica no funciona como antes, la comisaría no funciona como antes, y, bueno, si vos llegás y sobrevivís durante estos dos años, yo te doy un premio que es de 6.000 dólares y vos usalo en lo que vos más quieras. Aparte, además, también me gustaría traer, que si este gobierno está tan preocupado por los gurises y las gurisas que quedan por fuera del sistema educativo, me gustaría traer los centros SEC, que eran un centro que creó el Frente Amplio, que dependía de UTU, y que atendía a los gurises y gurisas que habían sido, de alguna forma, expulsados del sistema formal de educación, es decir, que desde el liceo o de la UTU habían sido expulsados ya varias veces y no había forma de que esas instituciones los recibieran y los atendieran, entonces se crearon centros SEC, eran 5 o 6, no me acuerdo, estaban en Casavalle, en Bella Italia y en otros barrios más, entonces en esos centros se atendían esos gurises, funcionaban en formato taller, bueno, este gobierno definió que había que cerrarlos, pero desde el desconocimiento total, y esto lo digo con conocimiento de causa, porque estuve haciendo prácticas en el SEC de Bella Italia, y en la reunión tripartita que se tuvo al inicio de este gobierno para no cerrar los centros, el director de UTU dijo que no tenía ni idea de lo que eran los centros SEC, así que tampoco le debería importar mucho. Entonces, si realmente nos importa la trayectoria educativa de los gurises y las gurisas y queremos que esos gurises y gurisas terminen el liceo, hay que hacer un acompañamiento que viene de mucho antes y que tampoco compasa, por ejemplo, el recorte en el cuidado de las infancias que hizo este gobierno de 300 millones de dólares menos, que, por ejemplo, INAU tiene hoy en día CAIF sin atender porque no tiene plata para abrirlos, entonces, no nacen de un repollo los gurises y las gurisas y no nacen en quinto del liceo, tienen una trayectoria de vida que este gobierno ha definido de que el Estado no tiene que ser partícipe. Bien. Sí, ya había dos cosas que no quiero dejar pasar, y es que nosotros hemos vivido episodios donde los docentes denunciaron que había gurises que se desmayaban de hambre en los liceos y donde hay dos liceos que hoy están de luto porque se dieron homicidios, entonces, entiendo que usen propuestas porque, bueno, tienen que lavarse un poco la cara, pero es demagógico y es bastante preocupante que, bueno, que lo planteen en campaña y que no se hagan cargo y que esta sea la realidad que hay hoy en los liceos. Me hace acordar. Es la misma lógica que plantea Orcio cuando dice que los balazos que hubieron estos días no permiten a la calle escuchar. Es la misma demagogia y el mismo usar políticamente todo para tirarle el agua. Los niños comían pasto o que se desmayaban en las ollas populares. Vos decís que todo eso es mentira, Gonzalo. Bueno, varias veces han ido a hacerle entrevistas a la gente y era todo mentira. Y ya se sabe que lo de los niños comían pasto era mentira. Entonces, quieren dejar a la derecha que viene a gobernar para las mallas oro. Todos, esloganes que, claro, el gobierno fracasó, queremos un gobierno honesto. La verdad que está, con esloganes no se gobierna. Ahora, Gonzalo, recién Agustina, por ejemplo, hacía referencia a varias propuestas y planes que había llevado adelante el gobierno anterior del Frente Amplio que este lo terminó dejando de lado. ¿Qué respuesta hay de parte del oficialismo a eso? Porque también que ayer recién lo escuchábamos hablar de eso, ¿no? Hay varias becas como la beca Butiá que se implementó desde el MEC y que atiende a más de 15.000 jóvenes que están en bachillerato y todas esas becas que se crearon que sustituyen otras, los centros María Espínola que es un centro de tiempo completo que se crearon más de 60 en lo que va de la administración en este momento. Este año se planean abrir algunos más, una decena más de centros porque todavía sigue corriendo el año 2024 y estamos gobernando aún y todos esos centros también tienen otro nombre, tienen otra lógica pero sustituyeron algunas políticas públicas del Frente Amplio que han fracasado y que no han tenido los resultados concretos para lo que se previó en su momento porque en los 15 años de gobierno del Frente Amplio la deserción estudiantil aumentaba año a año la matrícula no aumentaba y sin embargo en estos 5 años de gobierno la deserción estudiantil disminuyó aumentó la tasa de egreso un leve porcentaje pero aumentó hay que decirlo y también la matrícula en la educación pública aumentó considerablemente para los que dicen que gobernamos para los ricos no, aumentó la matriculación en la educación pública en nuestro país y obviamente en 5 años no se puede cambiar la realidad y esto está estudiado el INED también que ahí estaba esta gente Pablo Cayani que integró el INED era parte era miembro político del instituto y hace mucho tiempo que analiza la educación y debería ser honesto y decir que esto no es nuevo y que son todas políticas que este gobierno pensando en un segundo gobierno está tratando de implementar y yo escuché a algún actor del Frente Amplio diciéndole a Delgado por qué no lo implementaba ahora y obviamente porque este año no se puede hacer porque no se pueden destinar 32 millones de dólares porque esto se hace a través de una ley presupuestal que va a ser en el año 2025 en la próxima administración de gobierno pero también vos hablaste de Agustina del tema de la primera infancia un gobierno que en la rendición de cuenta del año 2022 está poniendo año a año 50 millones de dólares para la primera infancia tienen CAIF que no los pueden usar porque no tienen recursos abrieron CAIF y están sin usarse si adelante las becas Butia en realidad eran las becas de mea pública que este gobierno les cambió el nombre entonces una aclaración para la gente no las creó este gobierno les cambió el nombre a las que tenía el Frente Amplio lo mismo con los centros María Espínola no fueron edificios nuevos son los mismos edificios que construyó el Frente Amplio o que estaban desde antes pero no construyeron liceos nuevos todos estos centros y que van a abrir ahora en el año electoral y eso son centros a los que les cambian el nombre la fachada y dicen inauguramos como la calle Pau que inauguró dos veces un CAIF en una semana entonces nada de verdad podemos acá venir a discutir un montón de cosas pero mentirle a la gente o tomar a la gente por tonta y cambiarle de fachada y de nombre a un liceo y decir que lo creaste de nuevo no, no está bueno me parece que es una falta de ética y después el aumento de matrícula negar que el Frente Amplio tuvo un aumento pero increíble de la matrícula en la educación pública y venía a decir que ellos aumentaron más que el Frente Amplio es realmente desconocer las políticas educativas del Frente Amplio que vaya y transformó la educación en este país ¿algo más para decirle a la educación? y no transformó nada porque cuando asumió Mujica habló de la educación 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 se creó la UTEC bueno no si eso lo celebramos pero él mismo dijo además que no pudo con los sindicatos que le destruyeron la educación y él mismo lo justificó tan al paladines ¿a vos no te parece transformador que la Universidad de la República haya llegado al interior del país? me parece fantástico y ahora este gobierno puso millones de dólares en Paysandú para abrir la universidad en Paysandú ¿te parece transformador que la Universidad de la República haya llegado al interior del país? y bueno ¿sabes lo que me parece más criticable? que la FEU votó en contra de eso los estudiantes votaron en contra de que se instale no porque vos que sos estudiante de la Universidad Pública los estudiantes en el Consejo de la UDELAR votaron en contra de que se instale una universidad pública en el interior del país ¿llama alguien de la FEU? reclámaselo yo ministro del MDP digamos todo también bueno muy bien vamos a ver que dice la gente digamos todo bueno Agustina déjame ver que dice la gente no no pero quiero aclarar que yo no vengo en nombre de la FEU yo vengo en nombre del MDP capaz que Gonzalo se acaba de entrar un debate de jóvenes eso quedó claro eso quedó claro que vos representas al MPP y él a Gandín el sector de Gandín y al Partido Nacional aire fresco por la patria bueno muy bien la gente ¿qué piensa la gente de esta propuesta de Álvaro Delgado? dice Andrea que no está de acuerdo lo cataloga como una burrada y dice que le den trabajo en lugar de plata Ignacio dice sí yo estoy de acuerdo sin duda es el dinero mejor gastado que pueda haber Maffon Silvia dice sí está de acuerdo Malena dice no está mal pero hay que medir todos los riesgos hay que seguir con la transformación educativa Felipe dice me parece un delirio grande hay otras formas para incentivar la finalización del estudio Mabel dice que no está de acuerdo las becas son mucho mejores lo hace por las elecciones esto es lamentable Leiva dice totalmente a favor para adelante y solo para adelante Ripoll Ripoll dice bueno Crafty dice lo primero es atraer estudiantes con buenas propuestas la chatura del Frente Amplio no ese daño es peor Nitin dice siempre educación a seguir con la reforma educativa del partido colorado Ramiro dice por supuesto estoy de acuerdo está demostrado que la inversión directa en educación es rentable es interesante y es una propuesta que se puede sumar a la transformación educativa dice también por acá bueno estos son algunos de los comentarios que están haciendo la gente son ocho y media ya a propósito de esta propuesta de Álvaro Delgado que repito esto lo repito por si alguno se sumó ahora siguen llegando mensajes acaba de ser respondida de alguna forma esta propuesta por parte de la fórmula del Frente Amplio porque Carolina Cose fue la que respondió en Tacuarembó recuerden el Frente Amplio está de gira por localidades en el interior hoy en Tacuarembó mañana en Rivera ya estuvieron en Artigas y en Salto y bueno y acá en Tacuarembó en la jornada de hoy Carolina Cose acaba de tratar de demagogia esta propuesta presentada por Álvaro Delgado vamos a hacer la pausa y hablando de Carolina Cose vamos a venir a ver cuál es la opinión de los chiquilines a propósito de un tema que sigue siendo muy polémico que sigue teniendo mucho debate que ha tenido ya mucho debate en la interna no solamente de la central sindical del Frente Amplio sino también del oficialismo y de la oposición y que tiene que ver con la reforma de la seguridad social por la posición que toma Carolina Cose que dice que en su momento estuvo de acuerdo en juntar firmas y firmó para que se lograra el plebiscito y ahora que se logra no va a votar la papeleta en este caso a favor de cambiar de dar por baja parte de lo que es la reforma de la seguridad social que entre otras cosas recuerden lo que propone el PINCNT es eliminar la ZAFAP instalar como edad de retiro mínima los 60 años e igualar el salario mínimo con las jubilaciones más bajas la pausa y ya venimos con eso Música